Cinefilos, sean bienvenidos a un video más de este canal. Hoy toca hablar de Bermins o, como lo pusieron aquí en México, Arácnidos. Teníamos un rato que no ocupábamos el canal de YouTube con este set y con estos videos. Pero espero yo ya poder volver a la normalidad. El 12 y 24 ha atacado fuertemente mis ganas de hacer videos. Pero en TikTok estamos subiendo. Tengo TikTok ya. Se llama victor.culel Y ahí estamos subiendo videos de un minuto. Y también hemos subido algunos videos cortos a este canal. Pero vamos a volver a hacer mínimo dos videos a la semana con críticas un poquito más largas. De estrenos sobre todo, pero estrenos no los que todo el mundo habla. Ya sabemos que aquí no hablamos de las mismas películas de siempre. Vamos a hablar un poco de películas distintas. Y vamos a hablar de Arácnidos, película que ya se estrenó en nuestro país. Con muchas copias, pero raramente muchas de esas copias vienen en español. Yo tuve que verla en francés. Está en un cine aquí en Veracruz, en francés, en mi idioma original. Muy tarde. Pero bueno, a mí me gustan las películas de cine originales. Ojalá el doblaje esté bueno. Probablemente lo esté. Pero bueno, ya sabemos muy bien qué onda. Esta película me llamó la atención porque estuvo en varios festivales de género del año pasado. En silles y en otros festivales importantes de cines de terror y de culto y de gore y lo que sea. Y empezó a subir su calificación. Empezó con un 3.0, 3.2, hasta llegar a 3.5, que es lo que tiene. Y es la calificación que yo le puse, un 7 sobre 10, 7.5. Me parece una película bastante detenida. Y una película que tiene un gran valor de producción. No tan solamente a este director, a Sebastian Vanicek, lo acaban de contratar para hacer la nueva película de Evil Dead. También la película, la última de Evil Dead Rise, no me gustó mucho. La verdad, me decepcionó bastante. Me gustó mucho el remake de Freddy Álvarez. Pero la nueva, la verdad, es que no me gustó tanto. Obviamente se entiende por qué contrataron a Sebastian Vanicek para crear esta película nueva de Evil Dead después de que ves Berlitz. Sin lugar a dudas, es un director muy talentoso que explota todo este presupuesto que le dieron. Porque la verdad es que se ve que es poco. La película esta de Arácnidos se cuenta básicamente en un complejo de apartamentos, ¿no? En un edificio. Es todo lo que vemos en la película. Vemos el estacionamiento, obviamente, cuartos, habitaciones. Pero es un solo lugar. Y le exprime toda la posibilidad que tiene. Ahora, ¿qué tanto miedo da? Porque, bueno, sabemos que las películas acerca de arañas o arañas gigantes, que en este caso son gigantes, son como, sí, mutantes, por así decirlo. Pero tampoco son del tamaño de un carro o si fueran callus, lo que sea. Pues sabemos que a veces este tipo de películas son ridículas, ¿no? Son películas de serie B que no son tan chidas, que no valen tanto la pena. Bueno, en esta película creo que no viendo tantas películas de arañas, si tú tienes miedo a las arañas, yo creo que es el exorcista para ti. O sea, yo no tengo miedo a las arañas. Y la verdad, hay momentos que sí son bastante interesantes en el material de suspenso. A mí me parece una película muy buena en eso, en crear suspenso y en crear situaciones interesantes y agradables para todo el fan del cine del género, de terror y que les gusta estar tensos. Pues esta película, sin lugar a dudas, cuando llegues a dormir en la noche, llegues a tu casa, vas a ver abajo de la cama, vas a ver en las almohadas, en la colchoneta, en el colchón. A ver si no se escapó una arañita por ahí. La verdad es que sí, eso está bastante bien. Básicamente, la premisa es muy simple. Los residentes de un apartamento en Francia batallan, pelean contra un ejército de arañas que se producen rápidamente, muy rápidamente. Y eso es básicamente la premisa de estos 103 minutos, una hora y media, contando créditos de esta película que no cuenta con ningún actor conocido en el reparto, al menos no en el público mexicano. Tenemos a Theo Christine, Finnegan Ophiel, Jeremy Neal, Sofía Lezaff, pero bueno, nadie conocido. Eso también genera cierta simpatía por los protagonistas porque no los hemos visto nunca en otra película. No sabemos que es tal actor que hemos visto muchas veces haciendo de tal, ¿no? Entonces eso está interesante. La película nos cuenta de forma agradable con un soundtrack de canciones, sobre todo de hip hop en francés, que voy a investigar cómo se llaman porque, bueno, a mí me encanta el hip hop y el soundtrack me pareció formidable. La gran mayoría de las películas, la gran mayoría de las canciones que salen en esta película son de hip hop y a mí me gustó mucho. Vamos a buscarlo en Spotify, a ver si está por ahí. ¿Qué más sale de esta película? Bueno, sin lugar a dudas exprimir de parte de esta dirección todo lo que se puede hacer en un conjunto de apartamentos, pero que por ahí van a ir los tiros de esta película en el aspecto de Evil Dead, ¿no? Es lo que yo creo que en Evil Dead Rise querían hacer. Al final como que queda a la mitad. Es lo que no me gustó mucho de esa película. Faltaba más locura, más gore, más Evil Dead, ¿no? Y es lo que no vimos en Evil Dead Rise. Y yo creo que este director nos puede tener una película interesante. Porque sí, la verdad es que lo hace de gran forma. Las actuaciones también. Digo, es una película de terror. No necesitamos demasiado. Gore, creo que la película no tiene mucho. Tiene lo suficiente. Pero sí, sin lugar a dudas, si te dan miedo las arañas, ve con Cotella. Porque es una película complicada. Una película que sí te puede espantar. Una película que te puede traumar un poquito. Porque sí hay muchas arañas. Hay muchos tipos de arañas. Y sí da ciertas ñañas, por así decirlo. Todo lo demás está bien. Yo creo que la película se hizo con un presupuesto bastante humilde. Pero eso se ve algunas veces por los grandes close-ups que tiene esta película. Como que se ve que le está costando ahí el presupuesto para crear. Pero en los efectos especiales se ven muy bien. En ningún momento se ven falsos. Sobre todo en el tercer acto, donde ya todo se va al carajo, básicamente. La película cumple completamente su cometido. Me parece una película muy divertida. Una película que vale mucho la pena ver en cines. Si te gusta este tipo de películas de suspenso, de arañas, de películas de terror, de sustos un poco. Tienes sustos de Jamsker, obviamente, contando este tipo de arañas. Y creo que la vas a pasar muy bien. A mí me parece una película entretenida. Que tampoco busca ser la mejor película de la historia. Una película de terror divertida y entretenida. Que muestra a Sebastian Mannison como un director anotado en el futuro. Y que esperemos que su nueva película de Evil Dead. No sabemos si se va a grabar este año o se va a grabar el siguiente. No sabemos cuándo se va a estrenar. Pero, bueno, ya está contratado. Y esperemos que vaya por el mismo camino de esta película. Que a mí me pareció muy agradable. Muy determinada para ver con los amigos o con la pareja. Si la pareja le da miedo a las arañas. Bueno, la abrazas y le dices. No te preocupes. Yo aquí estoy para cuidarte de esas arañotas que aparecen en la película. Si te gustó esta película. Y, bueno, ponlo en la caja de comentarios. Si ya la viste, si no la has visto. Si te gustó este video. ¿Qué piensas de que he vuelto de las cenizas como Fénix a hacer este tipo de videos? Lo extrañaba. Extrañaba hacer este tipo de videos. A mí me gusta. Aunque me vean 5, 10, 20, 15, una persona. A mí me entretiene. Me gusta. Pero no había tenido el tiempo. Una disculpa. Intentaré estar más presente con ustedes en este medio. Y si no, también tenemos TikTok. Y aquí estaremos subiendo también videos más cortos. Estuvimos acreditados en Festival Internacional de Cine Documental. Vamos a ir subiendo los videos. En TikTok ya están videos cortos de un minuto de estas películas. En YouTube vamos a hacer formato de 3 películas por video. Hemos visto 6, 9 películas. Vamos a hacer 3 o más videos. Vamos a ver todavía más películas. Así que no se despeguen. Y también subiremos estrenos o películas que estrenen en plataformas o lo que sea. Pero ya recuerden. No siempre aprendemos películas. Si te gustó este video dale like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete para que ese canal se vea recién. Yo soy Victor Culel. Nos vemos en el siguiente video.